A ver, pulpón, este es un traguetecita, ¿quieres? Ya demasiado ha tomado, amigazo, es mejor que se recibe. Es que tengo ganas de cantarle unos besitos aquí compuestos con la música de la morosa, es una parodia muy linda. Este es un traguetecita. Pero amigo, ¿hasta cuándo va a estar tomando? Oh, traiga la guitarra, ya verás que le va a gustar lo que le voy a cantar. Bueno, tome, hombre. Y que sea la última, porque ya tengo que cerrar el negocio. Oh, ya verás que le va a gustar y va a pasar el brillito, ¿eh? Está muy en la garganta esto, ¿eh? Somos los borrachos, los grandes campeones, que en los botegones van a emborracharse. Somos para escabios, los más afamados. Para requebrarse, nadie nos iguala a más vendedores. No hay escabios, no hay escabios, que se escabian más. Nadie para el drogui, ganarnos los pudos. Y no se ocurrirá cuando salimos marcando del almacén nuestro paso. No hay duda que algún porrazo hay que llevar. Más con todo caminamos, con corte y con quebradura. Y hacemos cada postura, que no hay que hablar. ¿Qué le parece, eh? Está muy bueno, mi gato. Este es otro vestido, también te voy a saltar del carguero. Ahora verás otra copita. Está muy de la berenjera, hermano. Sí. Somos los mamertos del coñay de agrapa, de la caña guapa y de todo alcohol. Somos los mimados de los comerciantes del barrio Gnejo. Cazamos peludos a la madrugada y yo muy excitada. Nuestra asociación somos los droguistas más sobresalientes. De esta población, por eso cuando salimos, con ganas de chupandinar, buscamos en las esquinas algún licor. Y si encontramos de paso algún boliche acoplado, le prendemos al guindazo con gran amor. Por eso cuando salimos, con ganas de chupandinar, buscamos en las esquinas algún licor. Y si encontramos de paso algún boliche acoplado, le prendemos al guindazo con gran amor.